Música Toma Isis, un oso Un oso Gol termina, 10 10 Junto con la fundación Estamos intentando Hacer programas De padrinazgo Para apoyar los niños Y para buscar donaciones Para que Puedan fortalecer las tareas De apoyo médico Para estos niños Es increíble lo que vimos Por eso es que hemos venido Que queremos apoyar Las iniciativas de la fundación Música 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 Música